Hacia Cúcuta, norte de Santander, se desplazó desde Aguachica Cesar, una familia, con el fin de requerir y darle cristiana sepultura a Didier Becerra Quiroga. A través de las autoridades, conocieron que él era una de las ocho víctimas de una masacre ocurrida el fin de semana en los límites de Cúcuta con Venezuela. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, la muerte de la joven se produjo en medio de una triple confrontación entre el ELN y los rastrojos y colectivos venezolanos. Los ocho cadáveres fueron hallados en el corregimiento El Palmanito, en Cúcuta. Al parecer, fueron trasladados desde el territorio venezolano. De esta forma, Didier Quiroga Becerra se convierte en el segundo cesarense asesinado en esta masacre. Jerry Guillén Hernández, del corregimiento Chimichagua, fue el primer cesarense reportado.